Donde damos a conocer de que ha sido acogido en un 100% lo que ha sido el llamado por 24 horas de la coalición del movimiento popular el llamado a huelga le decimos al gobierno que tiene que revisarse tiene que revisarse porque todo el comercio todas las amas de casa todo el pueblo en sentido general y la región han acogido este llamado a huelga es un preludio de lo que pueda acontecer señor presidente de la república porque ya nosotros estamos cansados de que usted nos siga engañando tanto usted señor presidente como los funcionarios se comprometen a que van a realizar trabajo y no hacen nada siguen aumentando todos los derivados del petróleo y por ende el aumento de toda la canasta familiar nosotros decimos señor presidente hasta donde va usted a llegar con esta situación al pueblo dominicano ya nosotros estamos cansados de dar tregua y todavía usted sigue pidiendo paciencia a que por un coronavirus a que por una guerra señor presidente hace tiempo que usted le está haciendo daño al país cuál es el balance del paro hasta esta hora el balance un cien por ciento seguirá el movimiento hasta qué hora la coalición fijó por veinticuatro horas el llamado de esta huelga pero el colectivo él le anuncia 24 horas más te paro ustedes como como movimiento del papo nosotros estamos aquí como coalición ya ese llamado es aparte ya nosotros no tenemos que ver con eso a las seis de la mañana aquí para la incidencia movilización la gente en la calle porque hubo una incidencia pero eso no es nuestro eso fue antes del paro eso fue un atraco que hicieron el sector veinticuatro de abril nosotros solamente no hemos cogido lo que es el paro que ha decidido la asamblea de santiago que es un paro por veinticuatro horas que se llamó de manera regional esa es la acogida que nosotros hemos dado y es la acogida que le ha dado todo el Cibao en ese sentido lo que nosotros en este momento queremos saludar la forma en que los pueblos del Cibao han decidido respaldar este justo movimiento belgario creemos de que verdaderamente el Cibao le ha enviado un mensaje al presidente de la república un mensaje contundente un mensaje de diciéndole que estamos cansados de que de promesa y promesa y que muchas de estas no han sido realidades el presidente de la república en campaña prometió Villas y Castilla que ninguna de estas ha podido cumplir principalmente con el problema de los combustibles principalmente con el problema del alza de los productos de la canata familiar con los aumentos de miseria con el salario de miseria que tienen los dominicanos y que ha engañado hasta la propia policía que en el día de hoy la tiene tiene todos los pueblos de Cibao militarizada una policía que en campaña se le prometió un aumento salarial sin embargo han sido objeto de engaño la respuesta de hoy de esta paralización que ha venido siendo en San Francisco en un 100% y que los distintos pueblos de Cibao se han paralizado de manera contundente es el rechazo a esa política económica que tiene el presidente de la república en este país de la república de la república de la república